¡Hm! ¡Estamos en un nuevo mundo! ¡Dale! ¡Puedes verlo! ¡Te das cuenta! Oye, escúchame. Hoy día vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer un reto. Y el reto va a consistir que en un minuto vamos a tener que hacer una cama. Si en ese minuto que pasa no hacemos una cama, vamos a perder. ¡Oh! O sea que tenemos que conseguir la lana y la madera súper, súper rápido. Súper rápido. Ajá. Vamos a ver si podemos hacer eso. Y si no lo hacemos, pues el video termina. Pero pues no pasa nada. ¡Hala! ¡Dale, morita! ¡Me apunto al reto! Y ustedes, chicos, moritas, brositos, díganos en los comentarios de qué quieren el próximo reto. El que tenga más likes será hecho para el próximo video. Intentaremos hacerlo. ¿Ok? ¡Sí! ¡Dale, dale, morita! Va, va, va. La cuenta de tres sale. Mira, mira, me voy a poner aquí. Aquí, aquí, aquí. Hay la madera aquí y ya tú te vas a... Tú agarras esa o agarras el de ella. Ok, ahí hay la idea. ¡Tres, dos, uno! ¡Corre, corre, 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 corre! Vamos a quitar madera. Tenemos que hacer muy rápido, sale. Muy, muy, muy rápido. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A la mesa de crafteo! ¡A la mesa de crafteo! ¡A la mesa de crafteo! ¡Ahí está! ¡A la mesa de crafteo! ¡Encontremos primero las ovejas! ¡Sí, pero tenemos que hacer para... Bueno, yo... ¿Qué hiciste en la mesa de crafteo? ¡Ay, sí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ok, 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 ok. Va, va, va. Haz tu... Haz tu espada. ¡Ya me hice la espada! ¡Ya me hice la espada, morita! Ok, ok, ok. Vamos, 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 vamos. Llévate la mesa, llévate la mesa, llévate la mesa. ¡Ay, ya me hice la mesa! Oh, bueno, haz otra mesa, haz otra mesa. ¿Dónde están las ovejas? ¡Ah, mira! ¡Ahí veo ovejas! ¡Y ahí también! ¡Estoy yendo! ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! Tengo las ovejas aquí, tengo las ovejas aquí. ¡Toma, toma, toma! ¡Agarra tú también, agarra tú también! ¡Voy! ¡Toma, toma! ¡Dos, dos, 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 sí! ¿Y qué más falta aquí, falta aquí? ¡Vamos, 48 segundos! ¡Toma, toma! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vamos a lograrlo, vamos a lograrlo! Ok, tengo la madera. ¡Ya tengo mis ovejas! Tengo la madera, ahí. Y esto de aquí. Y puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. ¡Y! ¡No! ¡No! ¡No lo hice! ¿Cómo que no lo hiciste? ¡Lo hice en un minuto y dos segundos! O sea que perdí. Yo lo hice en un minuto y diez segundos. O sea que perdimos. Ya que perdimos. Bueno, deja tu like, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Qué bien! ¡Adiós!